Que es lo que pasa corazón, te has vuelto a enamorar Con locura y sin dudar, te abandonas al amor Que te pasa corazón, no quedaste del dolor Que es lo que pasa corazón, ya que el amor dejó Porque eres tú, el ángel de mi vida Te amaré, como nadie lo he intentado jamás Porque eres tú, parte de mi vida Te amaré, como nadie en este mundo lo he intentado jamás Jamás